De verdad que para mí es un gran privilegio, una alegría, es un honor el poderles presentar en esta noche a la pastora Rosamelia Santos. La conocí hace ocho años y quedé impresionado porque para subir donde ella pastorea es una odisea y es una montaña bien alta que hay que ponerle cuatro por cuatro. Llega un momento que uno puede subir, se baja el chofer, le da vuelta un pin en la llanta y lo hace cuatro por cuatro y seguimos. Y llegando allá la conocimos hasta mujeres forzadas, maestra secular, de profesión es maestra y allí el Señor la tiene y allí ha levantado ya varias iglesias y nos dijo miren aquí vamos a construir y yo me quedé que qué, si nomás es la calle así no muy ancha, un poco angosta y así estaba la montaña y dice vamos a poner una plataforma y ahí va a ser la iglesia. Y dije cómo van a hacer eso y cómo van a traer todo el material desde la ciudad si eso está terrible. Y saben qué, lo vi con mis propios ojos, esta iglesia ayudó bastante para esa construcción y tienen terminado ese templo y no se quedó ahí, ha seguido habiendo iglesias. Ahorita mismo están trabajando en una iglesia también en una montaña bien alta, vecina ahí, pero ya en el departamento de San Miguel en Ciudad Barrios. Pero desde Pajivo arriba, porque nos recibimos con un fuerte aplauso a nuestra hermana pastora Rosa Amelia Santos Majano, que estará saludándonos, compartiendo lo que el Señor hace allá y también dándonos la palabra del Señor. Dios me bendiga. Gloria a Dios. Dios me bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Y al enemigo. Derrota. Amén. Para mí es un placer, hermano, estar aquí en esta iglesia. Aleluya. Un grande honor, hermano, y quisiera orar junto con ustedes. Antes de continuar, yo le agradezco a mi hermano Harry, que siempre, hermano, nos ha hablado tanto de ustedes. Y yo oraba al Señor, poderles conocer. Amén. Yo me imagino que ustedes también oyeron de Pajivo arriba y oyeron también de una pastora mujer. Gloria a Dios. Yo le doy la gloria al Señor porque Él me concedió estar esta noche acá. Quiero decirles que, pues, es mi primera vez acá en este país, muy famoso allá por El Salvador. Vengo desde El Salvador. Nuestro obispo presidente es el hermano Oscar Corado Retana, quienes envían saludes. ¿Los reciben, hermano? Mi presbítero es el hermano Francisco González y les envía saludes. Y también, hermanos, somos parte del distrito 10. Allá se trabaja por distritos. Y en ese distrito solo vemos ahorita cuatro iglesias. Gloria a Dios. Pajivo arriba es la iglesia número tres. Gloria a Dios. Bendigo el nombre del Señor. Pertenece al municipio de Guatajiagua. Y Guatajiagua es parte del departamento de Morazán. El Salvador solo tiene 14 departamentos. Y Morazán está en la zona norte, en la parte alta, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde ese lugar le visito y oré mucho, hermano. En el mes de julio, Dios me permitió, hermanos, el permiso de una visa de turista. Pero yo estoy feliz. Para mí es demasiado lo que el Señor me ha dado y estoy agradecida. No sé cuántos agradecidos han venido esta noche. Porque para servirle a Dios necesita ser agradecido. Bendito sea el nombre del Señor. Si este micrófono se me pega, hermano, en la mano acá, no se vaya a aburrir, por favor. Yo quiero que usted sienta lo que yo estoy sintiendo. Que el mismo Espíritu es. El Espíritu Santo es el que nos está guiando hacia toda verdad. Es el que nos está dando la fortaleza. Y si hablo muy fuerte, me perdona, porque allá no tenemos todo esto que ustedes tienen acá, hermano. Ni siquiera monitores allá, hermano, puro pulmón. Los amplificadores son de este tamaño, los que usamos de campo. Y en la iglesia tenemos un mixer de aproximadamente 12 entradas. Y solamente son dos bocinas, una a cada lado. Pero ustedes tienen esta bendición, hermano. Y me cuenta su pastor que ni siquiera es el templo acá. Mire, qué bello. Ustedes todavía van a ver un templo precioso. Me imagino que para allá. Y están agradecidos. Amén. Y yo estoy agradecida con Dios. El hermano ya les habló de un templo, hermano, que tiene 14 metros de largo. Y 8 de ancho. Y yo lo miro grande, hermano. Y yo lo veo precioso. Y yo le agradezco sus ofrendas, hermano, porque ya tiene el piso. Es un piso color madera. Y fue con una ofrenda que mi hermano Harry llevó de este lugar. Porque este siervo es fiel. Lo que usted le da, él lo ha transferido allá. Y hasta llevó a la esposa y llevó a la suegra, hermano, en ese viaje que él le ha contado. Y se quedó a media cuesta. Este varón es bien inteligente. Y a través de internet averiguó cómo era que él iba a hacer el cambio al vehículo. Donde él se quedó le dicen la pochota. Diga conmigo pochota. Es una planta, hermano. Antes había un árbol ahí y ya se cayó. Pero le quedó el nombre a la cuesta. Y donde su pastor se quedó ocurrió un accidente hace muchos años. Y murió un pastor y una niña. Se vino el vehículo hacia atrás. No tenía roster. No tenía para 4x4. Y su pastor ahí se quedó. Yo siento que usted es un pueblo que ora, óigame. Porque su pastor no pereció. El vehículo se quedó ahí. Y yo sé que la mano de Dios detuvo ese vehículo ahí. ¿Y cuántos están agradecidos por ello? Yo estoy agradecida porque este hombre logró llegar. Y cuando yo lo iba a encontrar, él ya venía de arriba de ver el templo. Y yo iba medio camino a encontrarlo. Porque no me habían avisado. Él me llegó así como va a venir el Señor sin aviso. Como ladrón en la noche. Aleluya. Pero él no venía como ladrón. Él venía a dar. De lo que usted enviaba, él era, hermano, el embajador en El Salvador. Y yo le agradezco, hermano. Amén. Después de esta breve introducción, decirle que soy maestra de profesión. Dios me permitió, hermanos, estudiar una carrera de ingeniería agronómica. Y luego una licenciatura. Pero de lo que yo estoy más orgullosa es que soy pastora evangélica. Y que estoy anunciando este nombre que es sobre todo nombre. Oh, gloria a Dios el cual, hermano, oh, nos lavó con su preciosa sangre. Y él es el que nos da la esperanza de vida. Y él viene pronto a arrebatar un pueblo lavado con esa preciosa sangre. Oramos al Señor, hermano, para luego leer de lo que el Señor nos va a dar en esta noche. Amado Dios, que está en gloria, le doy las gracias en esta noche. Padre, bendigo este local que usted le ha regalado a esta iglesia. Gracias, Señor, porque humildemente, Señor, tu siervo y tu siervo, Señor, los líderes, han colaborado, Señor, para este sueño. Gracias, Padre, porque los hermanos han pensado en lo mejor para darte honra y gloria a ti. Yo te pido, Dios mío, una bendición especial sobre este hombre que has puesto, Señor, sobre esta obra y sobre los líderes que están, Señor, timoneando a la par de él. Padre amado, derrama amplias y ricas bendiciones en cada uno de ellos, Dios. Bendice a toda la membresía, fortalecela, Dios. Amparala con la diestra de tu poder. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice cada grupo, Señor, cada célula familiar, cada anfitrión, cada líder, Señor, cada auxiliar. Bendice cada amigo que estará llegando, Señor, a cada célula. Y permítele, Señor, multiplicarse en este 2019. Y si usted no ha venido, Señor, Padre, puedan seguir creciendo, Señor, hasta llegar a ser esas mega iglesias y que puedan ser de bendición a muchas iglesias más. Gracias por la iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional, la cual tú la llevas por su mano derecha. Bendice el Ejecutivo Nacional, bendice el Ejecutivo Mundial, internacional. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le doy la gracia. Padre, sea usted hablando a mi vida y también a mis hermanos. Padre, ¿quién soy yo? Pero he venido en su nombre, le doy la gracia en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias le doy, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. En sus manos, Señor, pongo mi vida y la de mis hermanos. Gracias. Amén. Y el pueblo del Señor dice. Pueden sentarse, hermanos, hermanos. Bendigo el nombre del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. La gran comisión que dio nuestro Señor Jesucristo. Son porciones, hermanos, que ya las sabemos hasta de memoria, pero la palabra es infinita. Puede ser predicada muchas veces y siempre Dios nos va a dar una palabra. Siempre Dios nos va a dar una visión renovada. Bendito sea el nombre del Señor. San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Bendecimos el nombre del Señor. Leemos la bendita palabra, hermanos. Si ya lo tienen, hermanos, se ponen en pie para mayor reverencia a nuestro gran Dios y Salvador. San Mateo, capítulo 28, versículo 16. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos las gracias al Señor. Una comisión, hermano, es un encargo. Diga conmigo, encargo. Gloria a Dios. Es un encargo, hermano, una comisión. Y este encargo es del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quiénes les hizo este encargo? No se lo hizo a Herodes. No se lo hizo a Pilato. No se lo hizo a la gente, hermano, particular, que no había tenido una experiencia con Jesús, que no le había seguido. Este encargo Jesús lo hace a su discípulo, a los que habían creído en Él, a los que le amaban entrañablemente. Levante la mano. ¿Quiénes aman a Jesús en esta noche? ¿Quiénes le aman entrañablemente? ¿Quiénes aman a Jesús por ese amor? Es que nosotros hemos dejado de descansar en casa y nos hemos venido a este lugar para honrar y glorificar su nombre. Es por amor. Cristo vino por amor. Y también nosotros le servimos por amor. Esta comisión fue entregada a los seguidores de Él. Automáticamente se convirtieron en embajadores. Cada uno de ustedes, líderes de los grupos Célula, oh, gloria a Dios, son embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Son personas especiales. Vemos, hermanos, que aquí en el mundo manejan buenos salarios, manejan buenas comisiones. Usted dirá, yo no manejo comisión. Yo no recibo un salario. Yo no recibo una bonificación. Pero yo les digo, hermanos, que los galardones son muchos en el cielo. Nosotros tenemos ahorros en el cielo. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Si usted lo siente, déselo a Él, hermano. Usted sienta en libertad de darle palmas, de decir gloria a Dios. Aleluya, porque somos iglesia de Dios pentecostal. Aleluya. Bendecimos el nombre de Dios. Hay un encargo del Rey a sus seguidores. Nosotros tenemos un lugar especial, hermanos, delante de Él. Los discípulos, hermanos, yo quiero, hermanos, que podamos ver en qué condiciones estaban los discípulos. Los discípulos estaban tristes. Diga conmigo, tristes. Estaban, hermanos, desconsolados, hermanos. Estaban, hermanos, quizás faltos de fuerza para seguir adelante. Les había sido quitado el maestro. Habían visto cómo, hermanos, latigaron al maestro. Cómo castigaron al maestro. Ellos estaban, hermanos, derrumbados físicamente. Pero de repente, hermanos, vienen unas mujeres corriendo. El maestro ha resucitado. Hemos hallado su tumba vacía. Hermano, la esperanza otra vez volvió a estos hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Y pudieron, hermanos, caminar. Sus fuerzas fueron renovadas. Y salió, hermanos, Pedro. Salió, hermanos, otro discípulo corriendo con él. Y llegaron al lugar. Y cuando hallaron aquella tumba vacía, aquella fe se renovó. Usted quizás está pasando por problemas. Porque el que le sirve a Dios, hermanos, lo que más le persigue son los problemas. Lo que más le persigue son las dificultades. Lo que más le persigue es el desánimo. Lo que más le persigue, hermanos, son las pruebas que Satanás va poniendo atrás y adelante. Pero nosotros somos llevados de su mano derecha. Los discípulos, hermanos, fueron renovados en su espíritu. Fueron renovados, hermanos, en su sentir. Y ellos, hermanos, al ver la tumba vacía, ellos renovaron, hermanos, su fuerza. Nosotros no hemos ido a Israel para ver la tumba vacía. Pero creemos que esa tumba está vacía. No lo pudo retener. El Cristo de la gloria tiene poder. Ese Cristo que adoramos tiene poder. Ese Cristo que adoramos te sana. Ese Cristo que adoramos te bendice. Ese Cristo que adoramos sana cualquier enfermedad. El hermano mencionaba personas que piden oraciones. El hermano mencionaba personas que de repente son llevadas a los hospitales. Pero yo te digo que Dios que se quiere glorificar ahí en esa enfermedad. Ahí en ese problema. Ahí en esa situación que tú no le hayas salida. Pero ¿sabes por qué te están llegando esas cosas? Es porque le estás sirviendo. Solo el que sirve es el que va pasando los problemas. Solo el que sirve es el que va, hermano, de poder en poder. De poder en poder. Y va, hermano, de aumento en aumento. Como el alba hasta que el día es perfecto. Alégrate, iglesia, porque Cristo viene pronto. Sonría, hermano, que Cristo le ama. Sonría, hermano, que Cristo le ama. El día del arrebatamiento de la iglesia está pronto por venir. Miren, posiblemente, hermano, usted va saliendo de la vigilia el 31 de diciembre. Va a ir saliendo el primero para su casa. O posiblemente ya no llegue porque se va a ir para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Posiblemente no alcance a llegar a casa porque nos vamos con Cristo. Posiblemente yo no alcance a llegar a Salvador porque nos vamos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendecimos el nombre de Dios. Oh, santo, aleluya. Estos discípulos fueron renovados. Gloria a Dios en su espíritu. Y mi oración al Señor es que usted sea fortalecido para que no sean 40, hermano, células familiares. Sean 100 células familiares. Sean 200 células familiares. Oh, gloria a Dios. 5,000 niños de escuela bíblica. 5,000 jóvenes. Gloria a Dios. Este es un local muy grande y gente muy especial que le quiere servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esas personas de las que estoy hablando son ustedes. Si yo se lo estoy diciendo es que Dios me lo hace sentir. Aquí hay amor para servir en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Su maestro no está muerto, hermano. Ya no está en la tumba. Él se levantó al tercer día. Y él está sentado a la derecha de Dios Padre. Allí lo vio el apóstol Esteban. Aquel diácono que murió apedreado. Oh, en Hechos 7, 58. Ese hombre, antes de morir, dijo, veo al Hijo de Dios. Hermano, denle palmas al Señor. Dele gloria a Dios porque Él está arriba y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. La gran comisión, hermano, tiene condiciones. Vea, hermano, lo que nos dice Mateo 28, versículo 7. ¿Cuál fue, hermano, el mensaje que da el ángel que estaba sentado en la piedra donde estuvo el sepulcro del Señor? Él les dijo, e ir pronto. Y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, es aquí, os lo he dicho. La condición, hermanos, que puedo ver, ir pronto. Pronto, usted en los grupos células está yendo pronto. Usted se reúne los martes, usted recarga las baterías espirituales, pero usted mañana va pronto. Usted, hermano, se presenta una hora antes. Usted, hermano, va corriendo con los rebrigerios. Usted, hermano, va corriendo en su camioneta para buscar a los amigos que le dijeron que iban a ir. Pero que usted, si los podía llevar, si los podía ir a traer y a dejar a su casa. Y usted va corriendo. Quizás, hermano, el carro se descompone. Quizás, hermano, se acabó el combustible. Dios le va a dar más, hermano. Dios le va a dar más bendición. Dios la va a usar de una manera especial. Dios le va a dar palabra. Quizás usted va a andar con un sudolores. Pero a usted le van a decir, hermano, ore por mí, porque estoy pasando un problema. Y somos así, hermano, sirviendo con amor a Dios, que aunque usted ande enfermo, usted ora por otro. Pero la condición dice ir pronto. Es un mensaje que no puede esperar. Usted no puede decir, hasta la otra semana voy a volver. Es que el amigo me dijo que no. A veces, hermano, cuando evangelizamos y no nos dan, hermano, positivo, no nos dicen sí. Nosotros nos desanimamos. A veces nos tiran la puerta. A veces, hermano, hasta apagan la luz. Y usted llega, hermano, la persona está ahí. Pero usted tiene que orar por esa persona. Porque no fue a usted que le cerró la puerta. Fue ella misma que se la cerró a ella. Porque se perdió la oportunidad de conocer ese maestro grande. Ese maestro especial. Ese maestro que es amor. Ese maestro que nos da un amor incondicional. A veces, hermano, vamos al evangelismo y no vamos pronto, ni damos las buenas nuevas. A veces entra una cobardía y eso es natural. Más cuando ve el rostro de aquella persona y le dice, a ver, hábleme ligero lo que me va a decir. Hábleme un poquito rápido y hasta el texto que llevaba de memoria se le va. Eso me aconteció a mí en el Campo Blanco, en Ciudad Barrio. Entramos, hermano, con este mensaje. Ir pronto y decir las buenas nuevas. Ese lugar es eminentemente, hermano, poblado por personas que no se congregan en una iglesia evangélica. Y la persona me dice, a ver, rápido, dígame rápido lo que me va a decir. Y los pastores, como tenemos muchos textos de memoria, se me fue uno, pero tiré otro, hermano. Usted tiene que estar listo. Se le olvidó un texto. Usted, tiré otro, hermano. O sea, ahí, dele play y háblele a la persona. Y, hermano, fue de grande bendición. Cuando empecé a hablarle a la persona de Cristo, la cara le fue cambiando. Porque la cara de ella fue así. Háblele conmigo así. Y conforme le fui hablando, como que fue remojo, se fue borrando esto. Y de ahí me dio la sonrisa de media puntada. Y me dijo, yo pensé que no me iba a decir el texto. Todos los que han venido aquí, cuando yo les salgo así, me dijo, ya no me hablan nada. Se van, me dijo, y yo me regreso a barrerme, me dijo. Pero qué bueno que usted ha salido a hablar la palabra. ¿Y sabe cómo andaba la pastora en ayuno y oración? Nosotros, hermano, una estrategia, hermano. Si a usted le sirve, yo se la voy a dar. Porque es el mismo cuerpo en Cristo. Es que usted va a entrar a un lugar nuevo que nadie pruebe bocado. Usted váyase en ayuno y oración y coman hasta que ya han hecho el culto. Porque durante la mañana se evangeliza casa por casa. Y se va a los campos, se va a la escuela, se va a los lugares públicos donde hay reuniones, hermano, de personas. Se va a los talleres donde están trabajando a la orilla. Así es el sistema allá en El Salvador. Yo sé que aquí es diferente. Y, hermano, se va toda la mañana y se aprovecha de llevar la palabra y de invitarle, gloria a Dios. A las dos de la tarde estamos con el culto, con ese equipo portátil del que yo le hablaba. Y, hermano, ahí en la calle lo hacemos. Porque nadie te quiere dar casa. Nadie te quiere dar un lugar allí para poder predicar. No, ahí tienes que ver tú cómo haces. Andamos una extensión, hermano. Y esa extensión se conecta en una casa particular, hermano, de la persona que Dios toca. Llevábamos el segundo día y nadie nos daba ese lugar de conexión. Lo siento, lo siento, lo siento. Y los hermanos que andaban conmigo solo eran cuatro y solo me volvían a ver. Ellos son líderes. Unas eran líderes de Adames y otros eran líderes de Ajet, los que me acompañaban, y uno de los heraldos. Y yo la pastora, y me miraban como, a ver qué era lo que yo iba a hacer, qué iba a pensar la pastora. Porque todos los líderes siempre vuelven a ver al pastor. No sé por qué. A ver qué cara pone el pastor. Empiezas a ver al pastor como un semáforo. Y si el pastor se derrumba, tú sientes que todo se va a venir encima. Yo quiero decirte que el pastor de pastores es Jesús de Nazaret. Y que quien ha quedado guiándonos es el Espíritu Santo. Y si el hermano pastor se desmorona, tiene derecho. Tú le vas a dar ánimo a él. Tú le vas a dar fuerza a él. Oh, gloria a Dios, porque a él ha puesto Dios de cabeza. Pero él puede desmoronarse. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando vimos, hermanos, que queríamos ir pronto a llevar el mensaje. Y nadie nos daba dónde conectar. Hermano, yo me fui así, simulada, a una esquina. Y yo le dije a los hermanos, sigan preguntando. Y yo me quedo aquí. Y me pasó, hermanos, como aquel hombre que estaba con las manos levantadas. ¿Se acuerda quién era? Y entonces Israel prevalecía sobre Amalete. Gloria a Dios, porque la oración, hermano, tiene poder. Lo que usted está haciendo aquí los martes es, hermano, la clave del éxito. La oración, la intimidad con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy en una esquina orando, hermano. Y de repente hallan a alguien. Pastora, pastora, para de orar. Hemos hallado dónde conectar. Y, hermano, nos fuimos inmediatamente. Andábamos como veinte sillas. Y la pastora también con las sillas. Porque hay momentos que el pastor tiene que hacer la de todólogo, hermano. Allí no se atina quién es el pastor porque anda en el equipo también trabajando. A veces el mismo pastor atendiendo dos células familiares, cuando él no debería atender células familiares. Porque él es, hermano, el vigía. Es el que está viendo todo desde arriba. Así como los helicópteros que andan aquí, que los cuidan a ustedes. Amén. Él es el de la visión y el que va a ver los desperfectos, hermano. Pero igual, si no hay, el pastor lo hace. No le gusta, pero sí, hermano. Entonces, hermano, conseguimos dónde conectar. Ahí me quedé. Ay, los hermanos casi daban saltos como becerritos, hermano. Alegres. Hermano, contentos de que ya habíamos encontrado. Y salimos a la carrera, hermano. Y juntamos unas cuantas basuritas. Y pusimos la silla. Pusimos un atril, hermano, de madera. No como este, porque este no lo podemos. Cuando usted va a hacer algo de campo, tienen que hacer cosas livianas. Porque esto es de hacerlo pronto. ¿Cuántos dicen amén? Ir pronto y dar las buenas nuevas. Pusimos el atril, hermano. Y, hermano, pusimos la silla. Y volvimos a dar la última invitación. Solo una persona llegó de todas las que habíamos invitado. Ir pronto y dar el mensaje. Nosotros lo estábamos dando y sentíamos ahí el rechazo. Pero habíamos orado a Dios que si nos iba a permitir entrar en Ciudad Barrio. Quiero decirle que Ciudad Barrio es la cuna de alguien muy histórico en El Salvador. Llamado Oscar Arnulfo Romero. El cual fue un hombre muy importante, hermano, durante la guerra en El Salvador. Yo creo que han oído de Él. Y entonces, hermano, era algo muy difícil el poder entrar. Y en esa semana que andábamos en el evangelismo, iba un peregrinaje desde la capital. Óigame bien, iban buses y iba gente a pie. ¿Por qué? Cualquiera hubiera dicho, no vayan a evangelizar ahí porque los sacan a pedrada. Quiero decirle, hermano, que cuando usted va a hablar del amor de Cristo. Que cuando usted va a hablar del pecado. No es necesario que critique otra iglesia. No es necesario que hablen mal de otra persona. Usted hable de Cristo. Usted hable que Él resucitó. Esa es la noticia que Cristo dijo. Que Él quería que llevaran. Que Él quería que anunciaran. Que Él ha resucitado. Y ha resucitado en mi corazón y en el suyo. Y Él quiere resucitar en el corazón del amigo. Comenzamos el culto, hermano. Terminamos el culto. Y la persona que llegó ya era cristiana. Algo que tú tienes que aprender es que no vas a proselitar a alguien que ya esté en la iglesia y déjala tranquila. Tú vas buscando a los amigos y los que necesitan reconcilios. No me he salido, hermano, del huacal, decimos en El Salvador. Estoy en el punto de las condiciones de la comisión. Ir pronto y decir las nuevas. Me dijo el ministerio de ustedes, hermana. He visto que es fuerte. Usted dijo, vengan los que quieran oración. Y yo he pasado. ¿Sabe qué? Yo andaba un dolor y me dijo, como ella es mujer y yo mujer, me dijo, vea, el problema. Y ya ha terminado la oración y ya no tengo nada. ¿Puede darle gloria a Dios? Mi casa es la casa de ustedes. Después de estar en la calle, tenía casa. Dele la gloria al Señor. Porque aquí bonito, hermano. Usted tiene un anfitrión que lo espera con unos bizcochitos, lo espera con unos sanguchitos, lo espera con cafecitos, lo espera un pancito, chocolatito. Pero ahí no había nada, hermano. Pero nosotros veíamos la gloria de Dios. Hermano, y seguimos orando. La tercera vez que llegamos, hermano, hallamos a un amigo. Ese sí era amigo. Y dijo, tengo dos días de estar oyendo de unos desperdigados, dicen por ahí. Los desperdigados nos llamaron. Para trabajar en la obra del Señor hay que ser desperdigados. ¿Cómo iban aquellas gentes? Esparcidas. Iban hablando por donde quiera que ellos iban pasando. Si estamos juntos todo el tiempo y no nos queremos separar, la obra no crece. Es bonito estar así como estamos. Pero se abunda más que cada quien agarre su trinchera y que desde allí anuncie las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y la buena noticia que Cristo resucitó. Y en eso consisten los grupos células. Llegan a 24 y no se quieren partir. Se llevan tan bien, hermano. Pero hay que partir. Va que no les gusta. Y más cuando le dicen, tú eres ese hombre. El nuevo líder de la que se partió. Y al otro le dicen, tú eres el auxiliar, hermano. Para poder crecer, así es. Estamos ahí, hermano. Y el amigo nos dice, yo no puedo recibir a Cristo todavía. Tengo problemas con el alcohol. Pero mi casa es de ustedes. ¿Puede darle la gloria al Señor? Que es la casa que conoció el hermano Harry en el viaje que hizo hace poco. Este pastor que usted tiene, la gloria sea para el Señor, no para él, sino que para el Señor, es misionero, hermano. Alégrese porque tiene una persona misionera y Él quiere que toditos sean misioneros. Hermano, llegamos al cuarto día. Y en ayuno y oración entrábamos al puesto. Y no vaya a creer que nos llevaban en camioneta, en bus, hermano. Íbamos a la parada de bus, así le decimos allá, al mercado de Chapeltique. No sé, ¿usted conoce algunos lugares del Salvador? No. Bueno, Chapeltique es un lugar, hermano, que queda a 50, 40 minutos de barrio, a Segumba y el bus. Y toda la vida que nos subimos al bus iba llenísimo, hermano. Ya se imagina usted lo que es ir de pie, en un bus lleno, y el hermano sabe lo que le voy a decir. A un lado de ese camino son abismos que no se ve el fondo. Un desliz de ese bus y usted se va. Y me dijeron, muchacha, que no estás tranquila, ya no hiciste el templo, muchacha. Y qué es lo que tomás vos, yo tomo del Espíritu de Dios y usted. Acabás de terminar y ya vas con otra. Y mirá esos buses, se va a ir al barranco. Y yo dije, bueno, si Dios está en el asunto, Dios va a ir poniendo la mano en orilla. Y yo veía la mano, hermano. Me agradaba ir de pie y yo miraba una gran mano que iba poniéndose a la orilla de ese barranco. Y rato miraba la mano grande y el bus chiquito en el fondo de la palma. Eso es fe. Eso es fe. Tú tienes que tener fe. El trabajo que vas a hacer, tienes que tener fe. Te estoy hablando de misión. Es algo que a mí me apasiona. Es algo que Dios puso en mi corazón, hermano, desde que llegué a Cristo. Toda la vida usted me va a ver en una adoración llorando. Usted no piense que usted me trató mal y que por eso estoy llorando. No. Yo lloro porque siento la presencia. Yo estuve llorando aquí antes de pasar porque aquí hay presencia de Dios. Poquitos vinieron, pero aquí hay presencia. Es que Dios no se manifieste en las multitudes. O que tan poquitos haya. Él se manifiesta donde hay disposición. Donde hay amor por su obra. Donde hay sinceridad por su obra. Oh, gloria a Dios. Llegamos al cuarto día en ayuno y oración. ¿A cuántos les gusta el ayuno y oración? Y no habían almas, hermano. Fue en julio, antes de ir a mi viaje a Puerto Rico. ¿Cuántos conocen Puerto Rico? Es un lugar como aquí. Qué gente más amable. Qué gente más alegre. Levantan las manos los gozosos en Cristo. Te sientes en familia desde que pones el pie en el aeropuerto. El director nacional de misiones no se siente tan importante. Él nos va a traer a nosotros. ¿Quién soy yo? Decía yo. El director internacional de misiones me fue a traer. Yo me sentí una princesa. Y es que soy. Y usted también. ¿Cuántos son príncipes y princesas acá? Ah, bueno. Entonces, dele palmas al Señor esta noche. Llegamos al cuarto día en ayuno y oración. Señor, si este día no hay nada, es que yo me emocioné. ¿Le ha pasado a usted eso? Señor, y este amigo ya van diez veces. ¿Cuántas veces ruega un amigo usted? ¿Cuántas veces le toca? O es de los que dicen, la tercera es la vencida. Y yo no nací para rogar a nadie. El hombre dice, ni a mi esposa ruego yo. Y la esposa dice, ni a mi esposo ruego yo. No, pues aquí hay que rogar. Aquí hay que rogar. Cristo vino, hermano, en súplica. Porque cuando vuelva otra vez, no viene suplicando, viene a juzgar. Entonces, Él nos ha mandado. De gracia recibiste, das de gracia. ¿Sabe? Cuando el Señor me llama, yo, Señor, yo, yo no soy amable. Señor, el pastor tiene que ser una persona. ¿Se ha fijado que habemos muchos que nacemos que no nos enseñan a sonreír en la casa? Ay, vos te pareces a tu papá. Pues en el evangelio te pareces al Señor. Y Él sonreía y entonces Él te enseña. Yo le dije, Señor, yo no puedo ser pastora, menos evangelista, Señor. Y yo era, hermano, tenía una fobia para hablar en público. Y Él, ¿sabe qué me dijo? Yo te envío. Y cuando Dios habla, ¿cómo le dices que no? Y en cada mensaje llorando. Y en cada alabanza llorando. Estuve dos meses en esa situación. Dios me estaba preparando. Dios me estaba quebrantando. Y algo me enseñó a sonreír. Algo me enseñó. Y yo sé que a usted también. Cuando usted va a visitar a los amigos, no llega así, va así como la persona que me salió a mí. Ellos son los que le tienen que salir serio y usted tiene que llegar. Y aunque tal vez ande en su dolor, a veces come mucha carne uno y el colon, ¿vea? A visitar va usted y le pego un dolor en esto de aquí. Yo le aseguro ese dolor, hermano. A mí ya me ha tocado así y a predicar voy. Y pasan como veinte al altar para que los ministre. Ahí está la pastora, amen, ministrando. Yo no puedo decirle al miembro cómo ando. Entonces, ¿en qué quedamos? O ya les ha dicho el hermano Harry que anda bien enfermo, que anda arrastrando. Allá en El Salvador decimos arrastrar los kaites. Alguien que anda, hermano, bien enfermo. Nunca les ha dicho. Pero es humano, igual que nosotros. Yo también soy humano. Llegamos al cuarto día. Ve que no me salgo. Te está esperando, va. ¿Quiere saber qué pasó el cuarto día? La gloria de Dios se le endemoniaba al Señor que no se lo podían sacar. Y él les dijo que solo con ese género, solo con ayuno y oración salía. ¿Se acuerda de eso? Y me voy. Eran dos personas que habían sido cristianas. Tenían seis meses de estar fuera de la obra del Señor. Y eran casados y son bautizados. Y comienzo a hablar con ellos. Llegué, hermano, con una amplia sonrisa. Hermano, le eché el brazo a la señora, a Jani, a Lucía, cómo ha estado. Y uno de mujer va, a veces hace un leve sobo en la espalda, vea. Y la hermana ahí bien apenada. Así que usted es la pastora. Ah, yo pensé que era más viejita. No, le dije yo. Por la gracia del Señor, el Señor me rejuvenece como el águila. Y empezamos a hablar. Y en eso llegó el esposo. Y venía bien bolo. Bolo, decimos alguien borracho. Así que usted es la pastora y empieza a decirme texto tras texto de memoria, el que estaba borracho. Y tiene valor usted de orar por mí. Reprendo ese espíritu. Ese mal espíritu. Y le impuse manos, hermano. A partir de ahí se quedó callado. No era malo lo que estaba hablando. Pero me estaba interfiriendo esto. Dar pronto ese mensaje. De las buenas nuevas. A veces vamos al evangelismo y hablamos de otra cosa menos de la palabra. Sabe que a veces los amigos nos meten el chucho. Que el gato. Que la planta que tienen ahí medicinal. Hablan de todo menos que les hable de la palabra. Y le dan de comer a usted y lo mandan lleno. Pero no permiten que les hable de la palabra. Y este mensaje hay que darlo pronto. Pero conmigo no funcionó porque, le repito, andaba en ayuno y oración. Para no cansarles, hermano. Hago el llamamiento. Y la señora solo lo volvía a ver a él. ¿Cuántas de ustedes vuelven a ver a su esposo? Cuando el hermano está pidiendo algo. ¿Y por qué lo vuelven a ver? Hermana Ana María, ¿por qué vuelve a ver a su esposo? Porque él es la cabeza de ella. No puede ella anticiparse. Lo vuelve a ver a él para ver la aprobación que le haga. Y uno de mujer se siente, hermano, ya autorizado. Después de Dios, ¿verdad? Es el esposo, la cabeza. ¿Cuántas cabezas han venido esta noche? ¿Cuántas cabezas han venido, hermano? Y sombreros, ¿cuántos han venido? ¿Cuántas sombreras? La esposa que se sobrepone a la autoridad del esposo es sombrero, hermano. No debe ser, eso es incorrecto, es pecado. Hermana, ¿ya se salió del guacal? No, estoy aquí. Ir pronto y decir las nuevas. Si usted quiere dar buenas nuevas, tiene que ser ejemplo. Dar buen testimonio. Y el buen testimonio es en la casa. Y se va a oír feo lo que le voy a decir. Yo le digo a las de Adame, hermana, porque varias tienen esposos no creyentes. Si su esposo no le da permiso de venir, no venga, hermana. Quédese orando en la casa. Ore por él para que le dé permiso. Y ya han habido veces que no van al culto. ¿Qué opinión cree usted que tiene ese esposo inconverso de la iglesia? ¿Qué le dijo uno de esos esposos a la esposa? Esa iglesia donde vos vas. Es ordenada, le dijo. Esa iglesia, sí leen la palabra. Y usted cree, ese hombre se convirtió al poco tiempo. Los esposos son ganados por la conducta de su esposa. ¿Qué silencio? ¿No se oyen esos amenes? Es duro, hermano. Porque la mujer que no está de acuerdo a someterse, a sujetarse al marido, pues no se puede casar. La mujer que no está dispuesta. No me he salido del guacal, estoy aquí. Usted quiere oír qué pasó, ¿verdad? ¿Vuelve a ver al esposo? Hombre, le dijo. ¿Y qué tanto me mirás? Vení, le dijo. Y pasemos, le dijo. Reconciliemos con el Señor. Vaya pastora, oye por nosotros, impónganos manos y sáqueme este demonio del alcohol. Para la gloria del Señor fueron las dos primeras almas que el Señor nos regaló en el campo blanco de Ciudad Barrio, por el cual he venido en viaje misionero. Y esta iglesia me está ayudando mucho para conocer muchas iglesias y yo les agradezco. Hermano Pastor me está contactando con varias personas. Y eso, hermano, es para poder comprar un terreno en ese lugar. Qué tristeza se oye. Reconciliaron esas dos almas. Me fui para Puerto Rico. Mi prepítero fue a predicar el primer domingo que yo no estaba. Y aceptaron cuatro almas. ¿A cuántos les gusta ser punta de lanza? Lo que más cuesta es romper, hermano, la primera brecha. Lo demás se va dando, hermanos. Así. Así. Natural. Dios bendijo. Acabamos de salir de una campaña, 29 y 30 de noviembre. El director nacional de misiones, hermano Eliud Cadiz, me apoyó en esa campaña. Y la iglesia local. Y para la gloria del Señor hubieron siete jovencitas y dos varones. Que eso de que los hombres acepten a Cristo en El Salvador, eso cuesta. Y para mí, hermano, fue una grande victoria. Y yo sé que usted se alegra conmigo. Hoy tenemos, hermanos, allá una iglesia de doce adultos. Y como entre diez y quince niños de escuela bíblica. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Pero tienes que ir y dar pronto la buena nueva, gloria a Dios. Y ese encargo fue para los discípulos. Y aquí hay discípulos esta noche. Bendecimos el nombre de Dios. Quiero decirle, hermanos, que la iglesia es la que se costea los viajes. Nosotros vamos domingo sí, domingo no. Cada quince días vamos, hermanos, a ese lugar. Quiero decirle que el Ejecutivo Nacional de mi país ya nos apoyó y nos permitió, hermanos, que nombráramos un encargado en ese lugar. Y, hermano, el encargado en ese lugar fue uno de los que andaban conmigo en ayuno y oración cuando se abrió esa obra. Siento que es acertado lo que la Junta hizo, hermanos, de poner una persona que fue de los que anduvieron, hermanos, llevando las buenas nuevas con prontitud en ese lugar. Porque el que va a traer las almas, ese las cuida, ese aprende a amarlas, ese aprende, hermanos, a llorar con ellas cuando lloran. Y, hermanos, esa persona está en ese lugar, es una pareja de recién casados que están encargados ya en ese lugar. Y me he venido confiada que el Espíritu Santo los está guiando en ese lugar y que esa obra va para arriba, que esa obra va para arriba, que esa obra va para arriba. Bendito sea el nombre del Señor, porque el mensaje, hermanos, está siendo llevado con prontitud de las buenas nuevas de salvación. Quiero contarles desde cuándo Dios tocó mi corazón de ir a ese lugar, desde el mes de enero de este año. Y la pastora fue llegando en julio. El Ejecutivo Nacional convocó a una capacitación de pastores en el mes de marzo, a finales, hermanos, y llegó el hermano pastor, se me olvida el nombre, pero es de las montañas rocosas, mi hermano lo conoce. Ese hermano Harry. Ese hermano estuvo predicando en esa oportunidad ahí y el hermano Oscar Corado, el presidente nacional de El Salvador. Y, hermano, Dios habla a través de los siervos. Lo que hay que poner es oído espiritual. Yo estaba sentada como en medio. A mí nunca me gusta sentarme adelante, me gusta mejor en medio. Y desde que el hombre comenzó a predicar, empecé a llorar. Yo sabía que Dios me estaba hablando. Siempre que Dios está hablando, a ti te da gana de llorar. Te da deseo de llorar y que no te puedes detener. Es el Espíritu de Dios que te está tocando de una manera especial o te está sanando de algo que tú andas. Porque Dios sabe lo que tú tienes. Dios sabe lo que tú deseas. Dios sabe tus anhelos. Y entonces Dios empezó a ministrar mi vida. Y me dijo, ¿y qué te ha pasado? Tú puedes entrar a ese lugar. Yo te he preparado. No es la primera vez que vas a ir a un campo nuevo. Hermano, una cosa es que te manden donde ya hay un terreno, donde hay una casa, donde se predica la palabra. Y otra vez que te manden a la calle a predicar a la calle. No conoces a nadie. Y allí todo mundo te mira, hermano, como que sos un loco. Pero de los locos se sirve al Señor. De los locos que estamos para Cristo. Porque de esos, hermano, se apreció Dios para enviarnos a nosotros que le hemos creído a Él su palabra. Y Dios me estaba hablando. Y Él me decía, no te envío yo. Yo voy delante de ti como poderoso gigante. Yo he puesto la palabra de gracia en tu boca. ¿Por qué no has ido? ¿Por qué no has ido? ¿Por qué se ha llenado de miedo tu corazón? ¿Por qué estás oyendo voces extrañas? Oye mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y tú no estás haciendo lo que te he mandado hacer. Ese lugar donde nos mandó Dios había estado tremendo, hermano, en ese año. Yo quiero que usted me entienda por qué había estado tremendo. Satanás se ha ensañado con la juventud en nuestro país. Y la mayoría de muertes son jóvenes. Aquí los jóvenes disfrutan. Aquí las jovencitas disfrutan. Allá no puedes andar arriba de las ocho y la noche. Fuera de la casa. Y a mí me duele, hermano. Yo he perdido así en esa historia alumnos, hermano. Y de esa manera había estado ahí. Y los primeros que se opusieron a que yo saliera porque yo volví del seminario pastoral bien fortalecida. Y empecé a buscar voluntarios que se unieran a mí en ese equipo. Hermano, y me dijeron, hermana Rosa, por favor. Usted es mujer. Uno de los principales problemas que enfrenta una mujer es que siempre una mujer se ve de menos para el ministerio. Yo sé que la MI no lo es, pero el medio, el contexto en el cual nos movemos siempre una mujer se mira de menos. Una mujer se mira débil. Una mujer se mira, hermanos, que no es precavida. Siempre la autoridad se mira en el varón. Pero no habían varones que quisieran ir. Y yo andaba un fuego que me consumía aquí. Yo no sé cuántos han sentido ese fuego. Hoy llevo cinco amigos porque los llevo. Yo llevo diez amigos porque los llevo. Hoy voy a preparar la doctrina y se van a bautizar de mi grupo los tres que faltan. Hay un fuego. Y entonces, hermano, el anciano de la iglesia se opuso. Lo siento, hermana, yo no la acompaño. Ese fue un golpe para mí. Cuando un líder le dice al pastor que no la acompaña a una visión que Dios le está dando, uno siente el golpe. Y usted es mujer y mejor quédese. Me dijo aquí, ya aquí ya se hizo la obra y aquí están aceptando almas. Allá va a llegar otra gente, me dijo. Yo me fui al altar. Yo les fui a decir al Señor, Señor, ¿no quieren ir conmigo? Y que no voy yo contigo, me dijo. Que mira, hermano, con el Señor no hay pretexto. Entonces convoqué a un ayuno. El Espíritu Santo me dijo, convoca a ayuno. Y los que beban agua, que se lleven la mano a la boca y vean hacia la distancia, hacia los cerros, hacia las montañas, esos van a ir contigo. ¿Se acuerdan a qué siervo Dios le dio esa prueba? Pues solo fueron cuatro los que aguantaron, hermano, esos ayunos. Y esos fueron, hermano, y uno de ellos hoy va a ser, ya está como pastor a prueba. Y yo glorifico a Dios por ello. Empecé a enfrentar problemas financieros, porque allá, hermano, en la misión, a veces los ingresos son menos. Son menos. Quiero decirle que hay miembros de la iglesia que no tienen empleos, hermano. Solo cuando hay de Tamegua. Tamegua es con un machete, hermano, y van a darle aquí al monte para comenzar a hacer la milpa. Y ganan cinco dólares, hermano, desde las seis de la mañana que van hasta la una que van llegando a la casa a comer frijolitos. A mí me encantan los frijoles. A mí no me va a ver desesperada por un pedazo de carne ni a mis hermanos. Nosotros nos alegramos con una sopa de frijoles nuevo, con esgotillos, dos tortillas recién salidas del comal. Y no es más, hermano. Y así en la orilla del plato a veces hay que beber porque el que te invita no tiene cuchara, no tiene tenedores. Hay que usar los dedos también. Bendigo a mi hermana Ana María. No tenga pena, me dijo. Coma con los dedos, me dijo. Ella sabe por qué lo estoy diciendo. Hermano, hay una pobreza extrema, pero lo que no hay allá es pobreza espiritual. Allá no hay dinero, hermano, para llevarse un niño allá o una joven que se enferme de repente a un lugar especial. Si solo el carro le saca 25 dólares, 40 por llevarlo hasta la ciudad principal, ¿de dónde van a sacar ese dinero si en la semana están sacando 25, 35 dólares? Y diezman el domingo, 3.50. Porque eso sí, como la pastora que tienen es maestra de matemáticas, les ha enseñado bien cómo se saca el 10%. En un sobrecito, ahí me llevan los 3.50, pastora, aquí está. Muchas veces ese diezmo sirve para pagar el carro que nos lleva. Y nos cobra barato. De pajigo arriba viajamos para Ciudad Barrio por veredas, por camino, hermano, este campestre. No es por la calle principal. Vamos a salir adelante. Y a veces no hay. A veces, hermano, hay diezmos de 10 dólares, diezmos de 5. Y una vez yo andaba, a veces, hermano, Harry, me entiende, anda un poquito mal uno de dinero y dice, de este diezmo de hoy voy a tomar. ¿Sabe cuánto cayó ese día que yo lo iba a tomar? Porque yo no lo puedo tomar porque hay necesidades de la viuda, de los enfermos, del necesitado. Y hoy, con esa obra, es hija de nosotros, hermano. Pues ese día fue como de 7.50. Entonces yo le di gracias al Señor en el altar. Y sabe, ese dinero me abundó. Fue la semana que casi todos los hermanos se acordaron de invitarme o a un desayuno o a un almuerzo. Y no gastaba ese dinero. ¿Usted le da la gloria al Señor? Yo no le estoy poniendo quejas. Le estoy diciendo que yo soy feliz. Porque la palabra se está predicando. Y nunca le hemos quedado debiendo al del carro. Nunca. Nunca. La iglesia de Dios Pentecostal no tiene allá deuda. Y todo lo que se recoge, hermano, cuando estamos en eso de compra de terreno o construcción, va íntegro. A veces me dicen, hermana, esto es suyo. Sí, le digo yo. Y así son la mayoría de pastores. Pero aparece algo. Hay que ayudarle a alguien que tiene necesidad de la iglesia. Uno se bolseaba. Tal vez era para un par de zapatos, hermano, un traje. Pero uno dice, no, hay más necesidad en el pueblo. Uno como pastor llega a querer los miembros, así como realmente las ovejitas, esponjaditas, suavecitas, inocentes. Cuando usted llora, el pastor llora. Cuando mis miembros lloran, yo lloro con ellos. Estaba pensando tanto, hermano, en este viaje. Y los hermanos se pusieron tristes. ¿Sabe qué hicieron el último domingo, el 2 de diciembre, que estuve en El Salvador predicando? La mayoría no llegó. ¿Usted cree que no llegaron porque no me querían? Al contrario, no llegaron porque no me querían despedir. Y no querían llorar conmigo. Pero los que llegaron, pasaron al altar y me dijeron. Todo el tiempo usted ora por nosotros. Hoy nosotros oramos por usted. Me tocó, hermano, estar allá y todos me rodearon. Y hasta este día, desde que entré aquí a Los Ángeles, a este estado de Baker, yo he sentido que la mano de Dios ha estado y lo que los hermanos me dijeron en la oración se ha cumplido. Si tú amas las misiones, no es cosa de dinero, hermano. Esta es cosa de fe. Por dura que mires una zona, Dios te va a bendecir. Tal vez no es igual aquí el trabajo del evangelismo, de las misiones. No es igual, yo sé, hermano. Pero usted, hermano, tiene que orarle al Señor. Y el Espíritu Santo le va a dar las estrategias que usted va a usar. Porque la gente no es lo mismo. O sea, hay diferentes formas de pensamiento. Quiero decirle que hoy que llegue El Salvador, le he pedido al Señor que Él me regale un equipo. Un equipo de sonido, pero yo no lo quiero pesado. Lo quiero para poder conectar el teléfono y poder poner música ahí y poder conectar un micrófono. Vamos a ir a barrios, hermano, al parque. Ese es un reto. Porque el parque queda enfrente del templo católico. Pero yo no voy a ir a hablar en mal del templo católico, ni del que ya se murió, que hoy ya es santo, hermano. No. Yo voy a ir a hablar de Cristo. De la buena noticia, que Él resucitó. Y que Él me transformó. Y que Él los puede transformar a ellos y que los puede sanar. Y yo sé que Dios me va a proveer ese medio. Hermano, con ese equipo nosotros vamos a poder predicar en un solo sábado o un domingo en la mañana. Vamos a poder predicar en diferentes puntos. Yo sé que aquí en estos lugares, hermano, hay lugares donde tiempos que salen a asar carne. ¿Verdad que sí? Usted puede salir y aprovechar dependiendo las temporadas, hermano. Yo sé que no es igual que en El Salvador. Y pierda la pena porque hay quien no sale porque le da pena o no sé si lo entiende como vergüenza, algo así. Que lo van a ver. Hay quien le da pena que lo vean con la Biblia. Yo creo que aquí no hay de eso. No han venido. Para mí es un orgullo, hermano, la Biblia. Ese es el plan que tenemos, hermano, al llegar al Salvador. Apoyar al obrero que ha quedado ahí porque no lo vamos a dejar solo hasta que, hermano, veamos ese terreno comprado y el templo. Hermano, no un templo como este que usted tiene, que esto es un lujo. Dele gracias a Dios que usted tiene un templo muy lindo. ¿Cuántos están alegres por este templo que tiene? Déjelo al Señor, hermano. Déjelo al Señor. Yo me voy de este lugar emocionada. Me voy, hermano, muy orgullosa de ustedes. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Muy orgullosa. Me siento muy orgullosa de las iglesias M.I. de aquí, del extranjero. Allá en mi país no son muy conocidos cómo trabajan, pero veo de que mantienen las asociaciones, mantienen lo de los grupos celulares, mantienen, hermano, el respeto a la familia pastoral, mantienen, hermano, el respeto a los líderes, a los diáconos, diaconistas. Eso es lo mismo en el salvador. Y quiero decirle, hermano, que si Dios lo ha llamado, haga lo que Dios lo ha mandado hacer. Pero hágalo sin renegar. No lo haga para el pastor, hágalo para Dios. Cristo dijo hacer discípulos a las naciones. Y no hay otra manera de hacer discípulos, hermano, sino con la Biblia. Dando enseñanza. No agarre libros, hermano, de autores desconocidos que ni sabe qué doctrina tiene. La iglesia de Dios Pentecostal se caracteriza por mantener la doctrina sana. Y la doctrina está aquí en su palabra. Yo siento que tomar un libro de otra persona, que yo no sé ni quién es, ni qué testimonio tiene, ¿por qué no orar, ayunar y leer esta santa palabra? Y que el Espíritu Santo le guíe. Yo sé que la iglesia de Dios tiene el leccionario Pentecostal. Con mucho esfuerzo nosotros compramos cada quien un libro. Y hoy estamos viendo las mismas lecciones que ustedes. ¿Cuántos están leyendo esos leccionarios? Yo conocí a uno de los viejitos sabios que escribe esos libros para la iglesia de Dios Pentecostal allá en Puerto Rico. Son buenos libros, hermano. Muy buena enseñanza y viene de la Biblia. Amén. Toda potestad, dijo Cristo, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia que no estudia, hermano, está pronta a decaer. Les felicito porque usted se prepara en este lugar, recarga las pilas espirituales y de lo que usted recibe, de este maná que recibe en este lugar, de esto usted lleva a esos grupos celulares. Les animo, hermanos, a continuar en estos estudios y que usted siempre, hermano, cuando tenga un problema, lo traiga a Jesús. Y si necesita un apoyo, se lo pida al Espíritu Santo. Y si necesita un consejo físico, se lo pida al Pastor. Yo quisiera, hermano, que todos se acercaran, hermano, para poder orar juntos, para finalizar este tiempo que el hermano me ha cedido. Yo le doy las gracias al Señor y aquí Él está con nosotros todos los días. Gracias, hermanos, por haberme permitido este tiempo para poderles compartir de lo que Dios ha hecho en mi vida. Solo le he compartido del campo nuevo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Yo le voy a pedir al hermano ministro de alabanza que me ayude. Gloria a Dios. Yo sé que es una alabanza muy antigua. Estoy confiando, Señor, en Ti. Sí, hermano, usted maneja esa alabanza, ¿verdad? Pasa, hermano, que yo quiero tener ese privilegio de orar junto con usted. Gloria a Dios. Aleluya. Cantamos esa alabanza junto con mi hermano y después oramos. Lejamos mucho en el amor del Señor. Gloria a Dios. Ministro, Padre, de una manera especial. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Amén. Mi corazón Entona esa canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él